Digo a propósito, buenas noches, empecé de día. A veces hago esa expresión, cuando quiero saludar y estar consciente de que llegué tarde, no llegué tarde ahorita. Simplemente lo hago por el tema que quiero desarrollar. ¿Alguien ha ido últimamente a la calle Guillermo Prieto? Probablemente sí, probablemente no. Pero no lo invito a que pase de noche. No lo invito a que pase de noche porque al final de cuentas va a encontrarse con lo que hemos encontrado siempre. El reflejo de una ciudad que no tiene suficientes luminarias, que no tiene suficiente luz. Que la autoridad que se supone que es responsable, dije responsable, acuda, atienda, vea, observe. La Sagrada Biblia se habla de ser luz y ser sal también en nuestros ambientes. Y la luz es un elemento significante absoluto, porque con la luz conocemos, con la luz vemos mejor, con la luz advertimos. Podemos ser luz para irradiar a otros. Pero independientemente de ello, la verdad es que mientras menos luz, pues los gatos ya leyeron bien la anécdota. Todos son pardos. Y los delincuentes, yo creo que no son pardos, son de varios colores, pero en un momento determinado, se asolazan de que no los adviertan. Se asolazan de que no haya cámaras de seguridad. Se asolazan de que puedan hacerlo en lo oscurito, así como los políticos. Esto es importante. Observo que hay lugares como en Cuentá, en un momento determinado, en la carretera, en donde ya hay unas luminarias o unos arbotantes que tienen como fuente principal el sol. ¿Por qué? Porque almacenaron energía y ya no les va a costar. ¿Qué no podemos pensar eso? Estamos hablando de Cuentá. Y no porque se la haya sido el primer mundo ni una metrópoli, como intentaron o intentan decir los algunos. Por favor, esos llamados funcionarios, que caminen, que observen la ciudad. Que vayan a ver cómo el rostro de Miguel Hidalgo casi no se observa. Cómo muchas calles siguen sumidas en una semi-obscuridad. Y los únicos que ayudan son los empresarios, son los comerciantes, con sus luces, con sus luminarias. Nada más, vayan a Morelos y verán que no hay una luminosidad suficiente. ¿Qué no nos merecemos esto? Fuera de que haya, se supone, un progreso en la ciudad, veo que no haya una atención a esto. Quítense los funcionarios de Suburban de ir solamente ahí. Caminen, transiten, observan, oigan. ¿Para qué? Para que se mejore esto que se llama calidad de vida, que no parece ser calidad de vida, sino un reinado de la impunidad. ¿Para qué? Para que se mejore esto que se llama calidad de vida, sino un progreso en un progreso en un progreso en un progreso en un progreso.